Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día, innovar es un desafío y no un drama. Innovar es una oportunidad y no una amenaza. Siempre, pero siempre que llevemos a cabo la ejecución de algún proyecto, de algún programa de vida, de algún programa de trabajo, de estudio, de lo que sea, amigas, amigos, siempre, pero siempre, tenemos la necesidad de innovar, de que aquel proyecto, aquel programa, no se quede estático. Pretender dejar estático un proyecto, un programa, amigas, amigos, va a caer en el aburrimiento, en el tedio, y desde luego, en el fracaso. Siempre, pero siempre, hay que estar atentos, hay que estar alertas e innovar cualquier situación que estemos trabajando.